¡Largaron el premio Aerotren! Salen muy juntos, tratan de hacer la delantera en los tramos iniciales. Por el lado interior de la pista, el número uno, Cardiú. Corre con la cabeza de ventana, su ubicación del número cinco, Piccolo. Tercera ubicación por fuera, se viene desempeando en busca los puestos de vanguardia. El competidor número siete, Fastuoso, a tres cuartos de cuerpo adentro, que es el número tres, The Machines. Quinta ubicación por fuera, viene accionando el diez, Monami a la cabeza, lo va haciendo el número dos, Mowgli. A tres cuartos de cuerpo, avanza el número seis, Marino afortunado por fuera, viene buscando colocaciones el nueve, Ingenier. Los competidores pasan los primeros cuatrocientos en veintidós segundos con ochenta y una centésimas y pisan el tiro derecho final. Faltando quinientos metros para el disco, el punto es el cinco, Piccolo, la cabeza de ventana, su número uno, Cardiú. Tercera ubicación por fuera, avanza el siete, Fastuoso. Cuarta ubicación, se viene desempeando en busca de los puestos de vanguardia. El diez, Monami a la cabeza, lo va haciendo el seis, Marino afortunado. A tres cuartos de cuerpo por fuera, avanza el número nueve, Ingenier. Los competidores, enfrentan la señal indicatoria de los últimos doscientos metros, domina el siete, Fastuoso. Corre con dos cuerpos de ventajas, al cinco, Piccolo. A la tercera ubicación, el tres, The Machines. Los competidores, enfrentan los últimos cincuenta metros, firme, fácil, la vanguardia, el siete, Fastuoso. Corre con ventajas apreciables, excluzaron el disco. Corre con ventajas, al cinco, Piccolo. Corre con ventajas, al cinco, Piccolo. Corre con ventajas, al cinco, Piccolo. Corre con ventajas, al cinco, Piccolo.